Música Y de noche en las carpas ya estoy prendido Y de noche en las carpas ya estoy prendido Empinando los planos muy divertido Empinando los planos muy divertido Música Y de noche en las carpas ya estoy prendido Y de noche en las carpas ya estoy prendido Y de noche en las carpas ya estoy prendido Para vos viejito la próxima